Música Padeciendo Sufriendo Al sol En la piscina Trabajando De vacaciones Chicharrones Una vieja ¿Te acuerdas la canción esa? Sí La cantamos en el colegio Bueno, vamos a comenzar La plástica hoy Desde este enclave maravilloso En plena naturaleza Escenario natural En la sierra Por eso es una sierra casi, ¿no? La sierra de altura es tan alto Es tan alto Es tan alto Y con las mejores De las mejores pistas de gol del mundo Y con un trato que nos han dado Y un cariño especial Y vamos a empezar con el vídeo de William William que es la voz, el líder de los Black Eyed Peats Y que también se ha unido A una chica Que, bueno, pues que juega a ser reina del pod Como es Britney Spears Fíjate, curiosamente En este screenshot Te diría que Britney Spears No sale tan guapa A mí me pone más en otros vídeos Y sale muy mona Pero no sé Esto es cuestión de gustos Es muy divertido Es divertido Y bueno, además Para la gente que le gusta bailar Hacerlo ahora con Britney Spears Y William El Show Me Love ¿Cuántas versiones de ese tema? ¿Cuántas hay? Pues ahí mogollón Está la remezcla de Leibaglut De Steve Angelo Y por supuesto El original Que es un tema de los 90 Que para mí sigue siendo La base La base real del house Yo soy como tú De house music De clásico Y me quedo con el original El original Bueno, hay una remezcla De Leibaglut Que te vuelve loco Y también con el toque Y el remix de Afroyat Pero esta solo Nos trae a Robinés Y a Leibaglut Vámonos con este Show Me Love Socio, corre Ahí llega la sirenita De los mares del sur Bueno, prepárate Prepárate porque si te ha gustado Robinés El siguiente es Timber Con Seth Bromance Me va a encantar Tira nadando Venga, tírale Tírale Olé, olé la sirenita Olé la sirenita Atención Porque ahora viene Ténisha Como dice Mariano Ténisha ¿Cómo es Mariano? Ténisha 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 Me encanta como lo pronuncia Ténisha Una carrera Ténisha Tú nadando y yo corriendo Un, dos, tres, venga He ganado Pues sabías que en Estados Unidos En los cines Ha desaparecido el celuloide Tío Aquí en España estamos también En el trámite Ahora todos los proyectores Funcionan con Digital ya Digital Digital Como avanza todo en la vida Pero era bonito ver como la cinta Muy bonito Y ese sonido Ese ruido Y cuando se quemaba Y los cambios de rollo Sí señor Cambiando de rollo Te voy a hablar de un documental Searching for Superman Que fue el documental que ganó El Oscar En la pasada edición Es un documental que está dirigido Por Malik Es que la verdad Que el apellido es muy difícil Bueno cuenta la historia De un misterioso cantante Conocido como Rodríguez Y los esfuerzos de dos surafricanos Por descubrir su paradero Porque resulta que este hombre En Estados Unidos No coge nada de fama Pero sin embargo En Sudáfrica En los años del apartheid Es súper famosísimo Pero claro Al ser el apartheid Que no tenía comunicación Con otro mundo Pues todo se queda En un enclave muy misterioso Y el documental este Habla pues Sobre todo este tema Y la verdad Que es súper fresco Súper inesperado Macho ya Quiero verlo Ya 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 Y esa buena música Y bueno Al final la acaban Mordiendo A verlo A verlo Searching for Superman Bueno pues El cine La música Todo va ligado Y también Los clásicos Sass Es un DJ Que llega Desde Alemania Y que arrasó En todo el mundo Junto a una chica Llamada Tina Kausens Consuming serious times Que además Bueno El tema se ha hecho Miles de remezclas Nos quedamos Con una de ellas Y te decimos que adiós ¿No? Chiquitín Venga Despide Cuíralo echándome agua Hasta mañana Adiós Venga Llamada Tina Kausen Venga 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 Megúro echándome agua Gracias por ver el video.